Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Bien por Vélez y bien por Abraham. Y mal por Perú. A nosotros nos importa la selección, o sea. No, 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 ya está bien, pero el chico está salvaguardando su interés personal. Está bien. Que de eso, de Taquito, jode la selección, sí, lo es. Pero el chico está en todo su derecho para mí de decir, no, no, firmo, pues. No es de Taquito, pues, Silvio. Tener un saguero central que lo han expulsado tres fechas y en el otro se va a pasar seis meses sin jugar, ¿cómo armas tu sábado? Y yo te pregunto. Es que no es de Taquito. Ya, 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 ya. Yo te pregunto, ¿y no hay una alternativa? No me está diciendo Rinder. Por eso, pues, te digo, el técnico, cuando un jugador se te cae, tienes que ver una alternativa. Es como que si tuviera él. Ya, tu alternativa inmediata es Callens, que no juega hasta abrir. No, ya, pero Valencia considera a Rinder antes que Callens, ¿ah? Yo lo considero primero a Rinder antes de Callens, Callens para mí. No, es santa, Carlos. Es santa. Vamos a ponerlo. A ver, claro, si lo congela Vélez, está jodido, ¿ah? Claro, por eso, no. Si lo congela Vélez, está jodido. Yo diría pensando en quién va a reemplazar a Abraham contra en la Paz todavía, en un partido de altura. Nada menos. Y mira, Rinder, ¿ah? Tiene su matotipo arriba para ir a, para ir a agarrar a Martins, ¿ah? Agárralo a Martins, o sea, yo por Rinder, pegado a, a, a Martins. Ahora me vas a decir. Muérdelo ahí con él, yo. Que soy. Vas con él a morir, a donde vaya. Yo soy Contreras, pero a ver, te da seguridad. Ahí está. Te da seguridad. No lo has pagado. No lo has. Te respondo con una figura literaria. Pero es que tú mismo te preguntes y te respondes. Cuando tú me dices que quieres probar a chicos, tienes que verlo, pruébalo. Pruébalo. Silvio. O, o cuando lo vas a probar afuera, no, tienes que probarlo. El único. Cuando tú lo pruebes, me dices, Silvio, lo probó y la jodió. El único argumento que te pruebas es que ya Rinder ya convivió y ya conoce, y ya ya. Y no lo sabe. Hay que probarlo. Y hay que, y ya tiene que jugar. Tiene que jugar. Es más, Paolo debuta. Es una lógica. Paolo debuta en la paz. Si tú no vas a ver, si tú no vas a ver cómo te va a ver en él, tienes que tirarlo a la cancha. Pero Silvio, lo que yo no te entiendo es. Claro. Está bien que tú digas que vaya con Rinder, eh, Martins. Pero te estoy diciendo que vaya con Rinder, porque es una alternativa, puede ir tal vez otro, pero aquí se me viene Rinder por el somatotipo que tiene Rinder. O de 89. Martins, un metro ochenta y está bien parejo. Bien parejo. Pero, pero no lo va a alcanzar Rinder, le va a ver el número, nomás, papá. ¿Tú cómo sabes? Martins, Martins, Martins está en su feudo. Martins está ahí en su casa. Sí, yo, yo, escúchame, escúchame, escúchame. Entonces, entonces, entonces. La carrera de Rinder me la sé de memoria. Entonces, no lo ponga nadie. Juan Grahoff no hizo nada. Se fue al Cádiz, ascendió a primera y lo prestaron al cartagena. Ya. Ya. Y ahora se va al club veinte de veinte de la Rdivice. Ya. Ya. Entonces, por eso. Pero está en Europa. Es alto, es grandote, guapo, pero es mal jugador. Europa. Europa. Más que más que Sudamérica, Europa. Trabajan mejor, mejor papeado. Tiene conocimiento táctico. Sabe, sabe perfilarse. Ponle la cinco de Perú. Sabe perfilarse. Claro. Tiene un somatotipo arriba. Jugadores peruanos son chatos. Te doy. Chatos, enanos. Te doy la razón. Me encantaría que Altair Fuentes también que se fue de Lienza. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿En dónde quiere que juegue? ¿En dónde quiere que juegue? ¿En el Barcelona? ¿Quiere que juegue en el Real Madrid? ¿Quiere que juegue? ¿Quiere que juegue en el en equipo grande? Hacen vive tu realidad, papá. Hacen dio a la liga de española y lo prestaron. Lo prestaron al Antonio Cartagena. Al chiquito, al chiquito Súcar que se va a otra. Ahí sí no dice ni Michi, dice hay que aplaudir su gol y yo digo que se va a Lemen. No le, dale aplauso, hermano, que es un tipo que viene. Súcar tiene cuatro días en Austria. El otro tipo ha nacido en Suiza. No sé. Y tiene otra mentalidad. Tiene otra mentalidad. Ahí. Esos son los chicos. Hay que agradecer a. A ver, Andrés. A ver.